¡Muy buenas chavales! Bienvenidos al vídeo. Os traigo hoy un vídeo de Drakensan en el que hemos estado mirando un poco aprendizaje, ¿vale? Principalmente. Como sabéis, dentro de los comentarios me estuvisteis dejando el tema de que... bueno, pues que había muchas cosas que desconocía y tal. Os lo dije, había dejado de jugar durante mucho tiempo y por lo tanto hay cosas que directamente se me han olvidado. Y luego después otras muchas que han ido implementando en las distintas actualizaciones que me han pillado un poco embragotes. Así que nada, no os agobiéis tranquilamente, iré mirando todas esas cosas y lo que no vaya entendiendo pues os lo iré preguntando. Hoy de hecho tenéis una duda al final del vídeo que necesito que me echéis una mano porque no lo he terminado de entender. Y necesito saberlo porque me gustaría mirar un poco los mapas de esa forma. Así que si me podéis echar una mano os lo agradezco un montón. Ya sabéis, me dejó durante el vídeo de Monia unos... bueno, el código de hoy que es NUTKRACKS, ¿vale? O sea, nueces, NUT, ¿vale? NUTKRACKS. Así que ya lo sabéis, si lo tenéis por ahí pues le echéis un ojillo. Nos vemos. Chao, chao. Y muy buenas a todos, jóvenes, y bienvenidos a otro episodio del canal Master Time Minions de TheDrakensan. Bueno, antes de empezar, lo primero de todo, dos cosas, ¿vale? Fundamentales. La primera de todas, bueno, me voy a estar escribiendo esta mañana una chica o chico, la verdad que no lo sé, que se llama Demonia, en el número de... o sea, en el número del personaje. Y me escribió también ayer Metralla San y otro chiquete que no me acuerdo ahora mismo el nombre, ¿vale? No pasa nada porque os voy a poner el corte del vídeo. El caso es que, bueno, me estuvisteis escribiendo mientras que estaba grabando y, como sabéis, mientras que grabo no contesto, ¿vale? Es una cuestión simplemente práctica, ¿vale? Porque si estoy haciendo un vídeo y voy mientras tanto contestándoos, se puede hacer esto eterno, ¿vale? Y hacer un vídeo mientras que estoy contestando, pues me parece un poco como cuando quedas con alguien para tomar un café y estás mirando el WhatsApp, ¿vale? O sea, es una cuestión mía, no es otra cosa. Entonces, por eso no contesto en esos momentos. Disculparme, ¿vale? Porque no lo hago con mala intención ni porque desprecia a nadie ni nada por el estilo, ¿vale? Simplemente que... Bueno, pues es que no puedo contestar, ¿vale? Entonces, la segunda cosa que os iba a comentar. Como sabéis, yo dejé de jugar Drakensan. Cuando entró la expansión me llevé tal decepción que hice los primeros mapas y lo dejé. Y luego, pues me he ido conectando de vez en cuando para tocarlo un poco y punto. Pero no he llegado a jugar. Eso, ¿qué se traduce? Se traduce en que en un momento dado yo tengo una desconexión con respecto a algunas de las actualizaciones bastante importante. Caso, por ejemplo, de las refinadoras, ¿vale? Que es una de las cosas que no las he utilizado. Acumulé refinadoras pero no las utilicé. Y bueno, pues en el último vídeo sabéis que estuve utilizando algunas para hacer algunos cambios aquí en lo de las gemas y tal. Que creo que fue bastante productivo pero me estuvisteis diciendo, Tío, vete a la tienda y compra temas de gran refinadoras de zafiros y las refinadoras de zafiros estas. Porque con esto puedes convertir las gemas que tenemos, las gemas rotas estas y los simples, etc, etc, lo puedes convertir en runas, ¿vale? Runas de celeridad y a fin de cuentas puedes meterle una runita adicional como he hecho ahora que tengo un aumento de velocidad de ataque del 4%, ¿vale? Bien, dicho esto, ¿qué es lo que ocurre? ¿Cómo funciona el tema de las refinadoras de zafiros? Lo explico por si acaso alguien no sabe cómo va y le pilla como a mí, ¿vale? Yo estoy aprendiendo continuamente sobre el juego porque evidentemente pues hay muchas cosas que a mí me pillan bastante desconectado, ¿vale? Y cosas que directamente pues no sé. O sea, que en un momento dado pues hablo sobre ello pero hablo siempre desde el punto de vista de lo que yo creo que es, no lo que sé que es, ¿vale? O sea, cosas por ejemplo, el otro día me pasó que no me acordaba lo del tema de lo de la fuerza de bloqueo. Dije, joder, fuerza de bloqueo negativo. Tener un valor negativo tiene que ser muy malo. No, en el caso de la fuerza de bloqueo sí que es cierto, me lo puso por ahí Chris Deseo, que efectivamente es que la fuerza de bloqueo realmente lo que va es de la capacidad que tiene tu personaje de bloquear determinado daño, ¿vale? En este caso es un 12% del daño que yo recibo, ¿vale? En condiciones normales. Si tienes la armadura rota me imagino que esto no será este valor, pero bueno. Básicamente dice, al bloquear un ataque los daños recibidos se dividen por tu fuerza de bloqueo. En este caso 1,14, ¿vale? Y así se reducen los daños en un 12%. Así que de los daños que yo recibo se dividen entre 1,14 y eso nos da este valor de bloqueo que son 12%, que es la cantidad que yo bloqueo. Es decir, cada golpe que a mí me dan yo bloqueo el 12% de ese daño. Si por ejemplo meto 100 puntos de daño, pues me harían 88 puntos de daño, ¿vale? Es un poco de lo que va. Creo que es una mierda bastante intensa porque como toñas, pero como soles, ¿vale? Así que tengo que buscar de alguna forma también meter esta gema de armadura por algún sitio, ¿vale? Que ahora lo veremos. Porque tengo bastantes gemas de las de resistencias y mierdas de esas. Aquí, por ejemplo, podemos quitar una de estas que son valores de resistencia, que están bien también porque también hacen lo suyo. Pero vamos a ver si cambiándola por una de estas mejora nuestra vida en Drakensan. Vale, valor de bloqueo no ha cambiado, ¿vale? Porque eso sería con los objetos que te dan como tal el valor de bloqueo, ¿verdad? Aumento todos los valores de resistencia, valor de armadura. Tengo que tener un objeto que me está dando ese valor de bloqueo. A ver... Resistencias, puntos de vida, valores... Valor de armadura... Valor de impacto crítico... Valor de armadura... Ah, bueno, no estoy mirándola de abajo. Espérate, aumentos de... Velocidad de ataque... Daños aumentados... Valor de bloqueo. Aquí está. Valor de bloqueo aumentado en un 5,22 y valor de bloqueo aumentado en un 4,65. Estos valores ya sabéis que lo podéis subir más si, por ejemplo, utilizaréis una bola en lugar de llevar un arma a dos manos, como llevo yo en este caso, ¿vale? Dicho esto, las refinadoras, ¿vale? Las refinadoras, tenemos dos tipos de refinadoras, por lo que he estado mirando, ¿vale? Tenemos la refinadora de zafiros y la gran refinadora de zafiros, en cuanto a esta, ¿vale? Luego después tenemos también las refinadoras de gemas, las normales, que estas son básicamente las que he utilizado para convertir estas gemas que son de la ira de Valor, creo, algo así se llamaba, ¿vale? Para convertirlas en la nueva de las arenas del tiempo, que son las de Quaiza, que son estas, ¿vale? Entonces, estas se pueden farmear, según creo, ¿vale? O sea, estas sí que te las van tirando muy de vez en cuando. Estas no sé si se podrán farmear, no estoy seguro, ¿vale? O si se farmean tienen un drop muy bajo, porque yo la verdad que no he conseguido ninguna, no lo sé. Aquí hablo de oída. El caso es que tenemos dos tipos, la normal y la grande, ¿vale? La normal básicamente nos sirve para convertirlos a ruinas de celeridad menores, ¿vale? Y luego después, cuando tenemos una gema que es bastante, digamos, bastante buena, en el sentido de que, por ejemplo, con una ya pulida, ¿vale? En este caso, podemos conseguir una ruinas de celeridad poderosa, ¿vale? Está bien. Con un zafiro brillante, pues ya tienes la suprema. Con el deslumbrante, tienes una celeridad suprema y una menor. Con el sagrado, una suprema y una normal. Con el real, una suprema y una poderosa, ¿vale? O sea, dan bastantes cositas, ¿bien? Entonces, ¿qué es lo que ocurre con esto? Que yo tengo ahora mismo aquí un huevo de mierda, ¿vale? Tengo estas, he hecho ya la prueba con una, que la he puesto ya, que es esta que tengo aquí puesta, esa runa, que pone aumento de velocidad de ataque del 4%. Vamos a intentar hacer otra, simplemente con lo que me queda, que me quedan zafiros rotos, ¿vale? Y vamos a ver, para los zafiros rotos necesitaría, para hacer una runa de celeridad menor, 10 de estos. O sea, que me costaría 150 y aparte otro 150 hacer la segunda. Vamos a hacer solamente una, por el hecho de que veáis cómo va, ¿vale? Es un gasto de andermantes, lo sé, pero oye, lo merece. Hemos dicho que necesito 10, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10. Vale, ya estaría. Esto sería con esto. Ya tenemos aquí la runa, y la runa la ponemos aquí. La velocidad de ataque se va a 1,22, ¿vale? Bien, como sabéis, esto ya lo hemos explicado alguna vez. Dependiendo de la clase, esto lo podéis buscar en Google, ¿vale? Si ponéis puntos de corte de velocidad, os van a salir distintos, en las distintas clases, distintos puntos de corte en función de las habilidades, ¿vale? En el caso, por ejemplo, del mago, lo que es el proyectil, el rayo en cadena y el proyectil de hielo, esas tres habilidades, son las tres primeras que aparecen, tienen un punto de corte de 1,20, ¿vale? Es decir, que para tener el aumento de celeridad, es decir, que se te aplique el bono de celeridad, con llegar a 1,20 sería suficiente. Yo lo tengo un poquito más alto ahora mismo, ¿vale? Podría quitarlo para quedarme con el 1,20, ¿vale? En la segunda, que es el meteorito, y no sé qué le eche más, que no me acuerdo ahora mismo, ¿vale? El punto de corte era más alto, creo que eran 1,24 o algo así. Espera, porque no sé si me lo he dejado abierto. Vale, lo tengo por aquí, os lo puedo decir. La descarga eléctrica y el meteorito, el punto de corte está en 1,25, ¿vale? 1,26 realmente, porque es 25,9. Y para la pirobola, el punto de corte está en 1,21. Eso quiere decir que si yo ahora mismo esto me dejo en este valor, en 1,22, al final me va a pillar al menos la de la pirobola. ¿Qué es lo que ocurre? Que yo no utilizo pirobola, ¿vale? Y no sé si esto, cuando dice lo de la pirobola, es también para la aniquilación, es decir, al ser para la aniquilación, no, para el proyectil de la esfera congelada. No sé si va por tipo de habilidad en un momento dado, o si solamente hace referencia a esas habilidades en concreto. Ahí me pierdo, lo siento, pero no os puedo ayudar, ¿vale? Entonces, dicho todas las distintas mierdas que os tenía que comentar, voy a combinar esto. Por el simple gusto de tener una de estas, ¿sabéis? Que parece que veo menos numeritos, me estorba menos visualmente. Y lo mismo me ocurre con el onice, este de aquí. 1, 2, 3, vale. Combinamos y nos quedamos con una de estas. ¡No, gato! Me está intentando... Me está intentando tocar. ¿Vale? Con esto podríamos subir el valor de impacto crítico. Lo que no sé es realmente que lo estuvimos mirando el otro día, si es suficiente como para considerarlo interesante. Y esto aquí y fuera. Ya está. Casi todos los días tengo que hacer algo con las gemas porque... A ver, caen gemas. Es inevitable, ¿vale? Había un código que lo han publicado que se llama NUTE. NUTE, ¿vale? De nueces, cracks. O sea, crack de nueces. NUTE, cracks. Y... Y daba... Daba los Draken, esos que he cogido al principio. Creo que eran 38 o algo así. ¿Vale? Para que lo sepáis. Y vamos a ir a ver a nuestro... A nuestro amigo del evento Ivernal. Que tiene que estar por aquí. Vamos a entrar. Ayer no entré. Ayer me lo salté. Tenía cosas que hacer y no entré. Lo tenía que haber grabado por la mañana. Pero se me complicó la mañana. Vamos a verlo. Me voy a poner estas porque... Dios. ¿Vosotros veis eso normal? ¿Vosotros veis eso normal? O sea, de verdad. Uy, se le estoy tirando al guardián. ¡Yo soy su normal! Me he confundido. De buena gente. ¡Muéranse! Ya. Antes he muerto con los mierdas estos. Porque pegan una barbaridad también. Así que vamos a ir poniendo eso ahí. Y vamos a intentar zumbarles. Porque... Telita, ¿eh? Ay. Y nada. Me... Me vais a tener que de alguna forma disculpar. Porque voy a tardar unos cuantos capítulos. Hasta que... Hasta que vuelva a cogerle el hilo a... A todo esto. ¿Vale? Que tenemos cinco llaves de ánfora. Está bien. Me parece bastante correcto. Uy. Está ahí el reno de santa. Me he perdido algún regalo. Pero bueno. Ya sabéis que estos son diarios. O sea, que si os metís todos los días, mejor. Y... Y sobre todo para volver a atraer al mago a una... A una forma un poco más decente. ¿Vale? Porque ahora mismo está bastante indecente el colega. Bastante, bastante, ¿eh? O sea... A unos niveles... Supremos. Me dejaba por ahí un comentario. Creo que era... Camilo Céspedes. Que decía... Por favor, échenle una mano a este hombre. Me ha hecho gracia el comentario. Porque... A ver. Asumís de alguna manera que... Que... Que estoy perdido. Y realmente no... No es solamente perdido. O sea... Es que aparte llevo mucho tiempo sin jugar. Y por lo tanto... Pues las manos... Pues no funcionan igual. Muchas de las veces... De hecho, ahora mismo tengo otra vez los dedos en el QW. Manías del LOL. Vale. Otra cosa que quería hacer hoy. Vamos a pasear un poco. Porque... Estuve viéndolo. El tema de los niveles de dificultad. Y me llamó bastante... Bastante la atención. ¿Tengo algo para fundir? Por cierto. No. Pero tengo cofres para abrir. Abramos, pues. Anillo de turquesas. Ya tengo cosas para fundir. Genial. Y lo otro... Era el... El... Los cofres. Tengo tres cofres. Abrámoslo. Anillo de turquesas. Otra cosa más. Y otra cosa más. Vale. Fundamos, pues. Uno, dos y... Tres. Fundido. Ya está. Sigamos sumando. Vale. Entonces... Mi idea. Vamos a ir lo primero de todo... Aquí a la guardia del mentiroso. Porque quiero ir a ver a Cali. Me lo voy a poner en modo doloroso... Para ver... Para ver la dificultad de este sitio. ¿Vale? Porque... No cumple los requisitos. ¿Qué pasa? ¿Por qué no cumplo los requisitos? ¿What? Hay que pasárselo ahora primero en normal o algo por el estilo. Vamos a ir porque esto son cosas que quiero averiguar. ¿Vale? O sea... Realmente son cosas que me interesan porque he visto que en un momento dado han cambiado bastantes cosas de este tipo. Y me... Me extraña. O sea... Poderosamente. Vale. Los bichos aquí son de dificultad normal. Con lo que... Con lo que nada. Vamos a caminar simplemente. Bueno, por las remolachas. Es que a lo mejor interesa farmear esto, ¿no? Pues estos no dan remolachas. Pues estos no dan ni flowers. Como normal. Os habéis fijado que no tiran ni objetos ni nada de nada, ¿verdad? Eso es que está bien hecho. Porque a ver. Si no la gente pues se vendría a farmear en... En estos objetos para poder hacer glifos. ¿Veis? Un objetito nada más. Es un anillo. Le han cambiado el... El sprite a... Bueno, el sprite. En este caso no es un sprite. Pero vamos. A la imagen. Al... Al anillo. El sprite sería la pequeñita. El icono. Eso sí entraría dentro de un sprite. Pero lo otro es un modelo 3D simplemente. Ya, déjenme... Mía, por Dios. Qué pesadilla de gente. Ahora. Se nota que hemos mejorado un poquito la velocidad de ataque. Se nota. Vale. Ahora aquí sí puedo elegir la dificultad. ¿Se ve? Lo entiendo muy bien eso. A ver. ¿Qué es lo que me dan? Manto del héroe. Esto no es porque vaya a entrar en este nivel de dificultad, ¿vale? Es porque estoy mirando qué cosas dan. Manto del héroe. Tenemos luego después. Si entramos en normal, tenemos el set 1 del poder de la alianza y el del manto del héroe. Probabilidades, a fin de cuentas. Si entramos en cruel, tenemos el poder de la alianza y el manto del héroe. Vamos a entrar... Ah, pero aparte necesito llave de la pericia. ¿Dónde se consiguen las llaves de la pericia? Y esto hace falta una llave de la pericia. Espérate. Necesito saber dónde... Dónde... Dónde se consigue eso. Llave de la pericia. Duda. Llave de la pericia. Digo una vuelta a la zona del templo doloroso. He aparecido el peor. No me he dado ninguna. Tal, vale. Dice... Si leíste las notas del parche que mencionan las llaves, creo que te habrás dado cuenta de que no tienes por qué comprarlas. Simplemente limpiando el mapa entero, matando al jefe del mapa y al líder o el trasgo. Cuando aparezcan, te dan la llave sí o sí. Sí o sí. Yo no he limpiado el mapa. Pero vamos a intentarlo. Vamos a matar al boss. Y a ver si con esto se consigue. Y lo que yo ya no sé, si las llaves de la pericia esta se farmean para todos o es solamente para uno en concreto. Estamos aprendiendo, ¿vale? Por eso quiero dar una vuelta y quiero ver estas cosas. Porque al mismo tiempo que lo aprendo yo, pues lo veis vosotros. Y de la misma manera, pues me sirve en un momento dado para tener una temática y que podamos hacer algo interesante. Te vas a morir, ¿verdad, amiga? Madre mía, Cali. He comido un poco de... Ya está. A ver si he tirado la llave de la pericia. Guantes, anillo de plata, tal, 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 esfera poderosa. Nada. No hay llave de la pericia. Y por aquí no había cofre ni nada, o sea que... No han tirado la llave de la pericia. No sé si tendrá que ver con el hecho de que te pueda caer tanto en el boss como en el mapa. Es decir, que si limpias el mapa entero y matas al boss, la probabilidad es del 100%. No sé si me seguís. Pero a lo mejor con el boss, pues hay una probabilidad inferior. No lo sé. No sé si de alguna forma contará el hecho de que si ya has conseguido una mientras que has estado matando a la gente, entonces ya no te la va a tirar el boss o algo por el estilo. No lo sé. No sé cómo esté hecho esto. ¿Me interesaría saberlo? Sí, me interesaría saberlo. Pero no sé cómo está hecho. Vamos a ver. Vamos a matarla de nuevo. Es únicamente para ver si conseguimos una llave. Pero vamos, esto me parece de alguna forma limitar el hecho de que si quieres hacer un boss varias veces o te lo haces en dificultad normal y ya está. O si ya vas pasaico de experiencia y lo que estás haciendo es farmear en cruel o lo que sea, que no tengas más cojones que... ¿Veis? Ya le he puesto otra vez en la Q. ¿Os dais cuenta? ¿Os dais cuenta de mi incapacidad? Venga, pues sí. Dame golpes, me da igual. Nada. Esferas poderosas de la curación y mierdas de esas, pero... Pero nada. ¡No! Así que si quieres hacerte como había... Veces, yo que sé, te sale la diaria, ¿no? Y la diaria te dice... Mata a Valor en dificultad no sé cuántos. ¿Vale? Que no sé si seguirá saliendo la dificultad esa. O sea, si sale con eso y hay que hacerlo con llaves, pues es una putada. Porque o te compras las llaves o te quedas sin el bono. ¿Puedo entrar ya en doloroso? No. ¿Cuál es la limitación? Porque aquí no veo ninguna limitación. Es decir, normalmente te aparece por aquí, pues eso, necesitas una llave o necesitas un tal o... Pero es que no pone ninguna limitación. Las misiones solo están disponibles en la dificultad normal. Vale, lo entiendo, pero a mí me la viene pelando bastante fuerte lo del tema de lo de las misiones. Quiero entrar en modo doloroso y ya está. El botín se ajusta al nivel del personaje. Vale. Tras derrotar a todos los monstruos de este mapa, aparecerá un líder especial. No lo entiendo. No lo entiendo. ¿Será que...? No. O sea, es que no lo entiendo. Porque al mapa... Esto ya sí que me lo vais a tener que aclarar vosotros. Joder, ya estoy otra vez en la cu... El por qué pasa eso. Porque no lo... No lo he terminado de entender. O sea, en un momento dado, la dificultad del mapa es independiente de la dificultad del boss. Es decir, que tú puedes hacerte el mapa, por ejemplo, en normal. Y hacerte luego después el boss en... Uy, madre mía. ¿Y esto? A ver. ¿Veis que está la animación? Mirad. Ahora se pone a saltar otra vez. De pa, 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 pa. Como si hubieran enganchado al gato. ¿Sabes? Debajo. Y pronto estuviera el gato pegando brincos. Ahí. Pum, 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 pum. La animación no está muy lograda. Está bien lo del tema de que se destruya el entorno. Pero la animación nos ha quedado... Destrucción. Hacemos todo esto. A ver, como comprenderéis, matar esto es... Es absurdísimo, ¿no? O sea... Pero es por si me dan la llave esa. Vamos a ver si, limpiando todo el mapa, realmente la probabilidad es del 100% de que me den la llave esa. Que no lo sé. Lo pongo bastante en duda, la verdad. ¡Hola, Aldred! Esto es una estatua de los dragones, eso, del otro sitio. Qué chulo esto. La verdad que no sé por qué no... Por qué no incidieron de... Joder, que no es para ahí. Por qué no incidieron de alguna forma más... Más profunda en lo del tema de... De lo de valor y todo eso. La expansión... Lo que es todo el... Yalpetete. Yaltepete o algo así. Creo que se llamaba. La cuna de la vida, la cuna de la muerte, todo eso. Ahí estuvo interesante. Lo que pasa que... Que se cebaron mucho con lo del tema de... Consigue 50 de no sé qué. Consigue tal... Que lo hacía bastante aburrido. En ese sentido, la parte esa. Pero me gustó mucho lo que era el concepto de la expansión. De hecho, creo que si hubieran... Si hubieran... De alguna forma incidido más en el tema de las misiones, hubiera estado más chulo. No sé. De alguna forma, desarrollar más los personajes. Creo que es una de las cosas que le falta a esto. Porque... Desarrollo como tal... O sea, un personaje carismático, yo creo que está. El mago... Del que aparece que está durante toda la zona de... De la cima. Creo que era cima. No me acuerdo ahora mismo cómo se llama el sitio. Pero vamos. Se habita donde os digo, ¿no? Donde está... Gorda. Básicamente. Durante todas esas zonas... Hay un mago con el que estás hablando continuamente. Y le estás ayudando a hacer no sé qué mierda. Para proteger a la gente de esas tierras. De lo que se avecina. Esa parte estuvo también chula. Me gustó. Todo lo de la ciudad sumergida. Lo de Atlantis. Eso estaba chulo, la verdad. Pero lo que os digo, le faltó... No sé. Cuando tú ves... Determinados juegos. De los de AAA. En muchos casos les pasa eso. Que el juego es bueno simplemente porque tú ya tienes de alguna forma en tu cabeza todo lo que es el entorno y lo que son las cosas. Pero luego después en lo que son... A ver, supongamos por ejemplo. Un Call of Duty. ¿Vale? Nosotros no necesitamos en un momento dado un desarrollo del Call of Duty. Hay campaña. O en el caso del Battlefield, etc. Hay campaña. Pero no es una cosa que estés esperando como tal. O sea, te da un poco igual. A fin de cuentas es matar, matar y ya está. No tiene más historia. Pero de alguna forma que hubiera facciones o que hubiera algo que te hiciera. O sea, porque ahora mismo en este juego al no existir de alguna forma esas facciones. Digamos que tú luchas contra otra gente. En el caso del PvP. Pero luchas sin un sentido como tal. O sea, luchas porque luchas contra ellos. Porque sí. Porque hay una arena y puedes luchar contra gente y matar gente. Ya está. Pero en ningún momento existe una rivalidad real entre unos y otros. O sea, no existen bandos. No hay mapas que sean exclusivos de una facción o tal. Como pueda pasar, por ejemplo, con el tema de la horda y todo eso. He cogido un objeto de mierda. Pensaba que eran... Que era otra cosa. Pero bueno, no pasa. Muérete. De momento ni rastro de... De la cosa esa. Decían que los objetos eran de mi nivel. Comprobemos. Nivel 25. Mi nivel... Mis cojones. A ver, que mi nivel actual de habilidad sea 25. Me lo creo. ¿Me he dejado algo por aquí? Sí, por aquí hay gente. A ver, si me he dejado algo por aquí. Bueno. Como esto está siendo rápido. Y mientras tanto os estoy comentando cosas. Pues no me importa demasiado recorrer este mapa. Pero... Ya está. Porque por aquí ya hay bolas de vida que habré dejado antes. O sea que... Ya está. No sé. Como no sea que esté en la zona del principio. De todas formas ahora habrá que ir a matar a... A Kali. Para terminar el ciclo de... El ciclo de probabilidad. Pero no tiene mucho sentido. Porque a ver, el boss no aparece en el mismo mapa. No es como por ejemplo... Aracna o Sorok. Que aparecen dentro del mismo mapa. Y no hay ni Dios. ¿Cómo os lo diría? No sé. Lo de la probabilidad de esto de que salga no la terminaría de ver muy clara. Y a fin de cuentas, si te tienes que limpiar un mapa de estos... Tú imagínate para conseguir por ejemplo tres... Tres llaves. ¿Cuántas veces tienes que entrar aquí? Porque además a mí en concreto no me están dejando entrar en doloroso. No sé por qué. O sea... A lo mejor es que tienes que derrotar una vez a... A la pava esta en doloroso. Para que te deje luego después de entrar en el mapa en doloroso. No sé. ¿Por qué me estoy yendo por aquí? Que lo sabremos. No lo sé. Lo desconozco completamente por qué no me dejan. Pero... Pero me resulta curioso. Cuanto menos. Teleport. Por aquí arriba tiene que haber gente también, ¿no? O por aquí arriba ha sido por donde me he ido antes. ¿Esto lo he hecho a pata? Aquí no parece que me haya dejado nada, ¿verdad? Sí, porque esto ha sido lo de las... Lo de las mierdas de estas que he dicho. Joder. Qué buena animación. Así que no lo sé. Sigo manteniendo... El disfraz. No me lo he quitado, ¿eh? Para que veáis que os hago caso. No tengo llave. Esto ha sido comprobación por si acaso la he recogido y no la he visto. Pero nada. No lo sé, amigos. Pero no me cuadra el tema ese de lo que dicen. Como no sea que sea algo que no esté implementado de alguna manera. Es que el otro día me pasó que fui a cuna de la vida. Y entré... Lo puse en doloroso, creo que fue. Y me tupieron, pero... Pero bastante bien. ¡Ya muérase! Tal vez no le he podido dar ningún golpecito. Ahí. Madre mía. La gran batalla. No me han dado nada, tío. Nada. No sé. Me extraña bastante. Me extraña bastante. No lo sé. Me voy a quedar aquí. Ahora soy el nuevo Akali. Cuando vengáis a este mapa, estaré yo aquí esperándoos. Si podéis, pues me decís por ahí a ver el tema ese. Y nada. Seguiremos mientras tanto intentando aprender. E intentando hacer cosas en el juego. Porque, a ver. Evidentemente me queda mucho por mirar. Que era un poco también lo que quería. Dejarlo durante un tiempo para encontrarme cosas nuevas. Y cosas que de alguna forma me motivaran. Y ahora mismo hay bastantes cosas que no comprendo. Y eso me gusta. Me gusta porque puedo mirar cosas dentro del juego. Y eso está bien. Muy bien. Lo dejo por aquí. No vemos. Así que lo dejo por aquí. Antes de irme. Os quiero enseñar esto. Voy a apartar un momentito la cámara. Y darles un saludito a Mecapower. A Demonia. Y a Fran69. ¿Vale? Nada. Simplemente eso. O sea. Me han estado preguntando un poquito. Y no os he podido contestar amigos. O sea. Disculparme. ¿Vale? De verdad que no soy una persona de no contestar. Lo que pasa es que mientras que estoy grabando. Intento centrarme en esto. Porque si no grabo un vídeo mientras que contesto gente. ¿Vale? Entonces si en algún momento no os contesto. No os preocupéis. Si estoy conectado. Es seguro. 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 Que estoy jugando. Mientras que estoy grabando. Si no. Tened por seguro que os contesto. ¿Vale? Así que nada. Un saludito. Y nos vemos chavales.